El control remoto Move de PlayStation se convierte en una varita mágica capaz de invocar a las fuerzas de la naturaleza para combatir a las criaturas que habitan el reino encantado que recrea Sorcery. La nueva aventura gráfica de acción para PlayStation 3 está ideada para un único jugador que desde el comienzo se ve inmerso en una historia y un combate apasionante. Finn es un joven y experto hechicero que han armado tan solo de su varita y sus pociones mágicas tendrá que hacer frente a duendes, diablos y criaturas malignas para salvar el reino de un fatal maleficio. Move, convertido en varita mágica, permite un control muy natural e integrado en la acción con el que el jugador se sentirá como un auténtico Harry Potter. Se trata de una producción muy cuidada a nivel gráfico y de jugabilidad pero también de guión. El nuevo juego para PlayStation 3 llegará a las tiendas el 24 de mayo. ¡Gracias!